¡Suscríbete al canal! No me salí, no me salí, no me salí, me mataron ¿Cómo que te mataron? Tú reportaste el cuerpo, huevón ¿Por qué? No, ya se ha bogeado esto ya Pero, ¿alí me explica qué tan rápido el mismo asesino puede matar dos veces? O sea, apenas Yo reporto No sé, yo ya voy a decirlo Voy a, porque acá yo reporté Y justo me mataron, y es Daniel, y no sé qué carajo ¡Suscríbete al canal!